La Estación que Conecta con tu Corazón Jesús dijo a sus discípulos Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos Que se imaginan que, a fuerza de hablar mucho, serán escuchados No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan Ustedes, pues, oren así Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Si ustedes perdonan las faltas a los hombres También a ustedes los perdonará el Padre Celestial Pero si ustedes no perdonan a los hombres Tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas Palabra del Señor Enseguida, la reflexión para este día Hoy Jesús nos enseña a orar Y nos exhorta a que cuando nos dirijamos a Dios No hablemos tanto como hacen los paganos Los cuales, aún con su mala vida Pretenden que, con hablarle mucho a Dios Con usar muchas palabras en sus oraciones Él olvidará sus desenfrenos y sus faltas Sobre todo, esos sentimientos de rencor Que llevan con los otros Y que les impide perdonarse de corazón El modelo de oración que hoy Jesús nos presenta Inicia con lo que es esencial para todo cristiano Adorar siempre y en todo momento A nuestro Padre Dios A ese que está en el cielo Y obrando entre nosotros Y vemos que, luego de adorarlo De reconocer que Él es lo máximo Entonces le pedimos En primer lugar Que venga su reino hacia nosotros Luego debemos pedirle Como nos enseña Jesús El pan nuestro de cada día Y como nosotros no somos seres perfectos Tenemos debilidades Y esas debilidades nos llevan a pecar Por eso, también debemos pedirle a Dios Que perdone nuestros pecados Que perdone nuestras faltas Pero esto solo será posible Y escúchame bien Si tú también perdona los pecados De todos los que te ofenden Porque si tú no eres capaz de perdonar Si el resentimiento O el odio que llevas contra los demás No permite que tú les perdones Entonces, no seas hipócrita Dirigiéndote a Dios con la oración del Padre Nuestro Pidiéndole que te perdone tus ofensas Primero perdona Para que seas perdonado En Radio Concepción La estación que conecta con tu corazón Hemos presentado el Evangelio de hoy Que todo lo bueno te siga Te encuentre Te abrace Y se quede contigo Y el resto Que pase de largo Feliz día Y que Dios te bendiga Que sea de la oración del Padre Nuestro 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 Gracias por ver el video